Seiscientos Era botón de rosa Cuando la conocí Le dije muchas cosas Se enamoró de mí Pasaron cinco años Ya convertida en flor Muchos la codiciaron Abandonó mi amor Y se fue muy lejos De noche y de día Muchos me contaron Que su amor vendía Hoy cambia sola Mi botón de rosa Ya no queda nada De mi flor hermosa Era botón de rosa Siempre le di mi amor Se fue por mi pobreza Lujos no tuve yo Y se fue muy lejos De noche y de día Muchos me contaron Que su amor Que su amor vendía Hoy camina sola Mi botón de rosa Mi botón de rosa Mi botón de rosa Ya no queda nada De mi flor hermosa Ya no queda nada De mi flor hermosa De mi flor hermosa Mi botón de rosa Y se fue muy lejos Que su amor vendía Mi badía